¡Hola Dee! Soy Kendall Jenner. Bienvenidos a mi casa. ¡Vamos! Recientemente, Kendall Jenner abrió sus puertas para mostrar su mansión recién remodelada en Mulholland State, lo cual es raro para el miembro más discreto del clan Kardashian-Jenner. Compró la propiedad multimillonaria en 2017 a nada menos que Charlie Sheen y después de algunas renovaciones que le llevaron mucho tiempo, el lugar se ha transformado en el santuario que Kendall siempre soñó. Y en este video veremos su casa, las remodelaciones y hasta el listado. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailedi, bienvenidos a un nuevo video de House Tour. Prácticamente desde que empecé con este tipo de videos, muchísimos de ustedes me habían estado pidiendo que hablara de dónde es que vive Kendall Jenner. Y por fin, aquí está el video en donde no solo veremos dónde es que vive actualmente Kendall, también hablaremos de los lugares en los que solea vivir, así es que espero que el video les guste. Si es así, me lo pueden hacer saber en la parte de los comentarios, en donde también me pueden decir de quién más quieren que hable en los próximos videos. Ya sé, qué emoción. También recuerden prender la campanita de notificaciones para que les avisen cada vez que suba un video nuevo. Bueno, ahora sí, empecemos con este House Tour. Pero primero, hablemos un poco de Kendall. Kendall Jenner es una modelo, personalidad de los medios, influencer y miembro de básicamente la familia más famosa del mundo, las Kardashian Jenner. Pero a diferencia de sus hermanas, parece que Kendall prefiere mantenerse un poco más fuera del ojo público. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que ella es una de las más reservadas y discretas de la familia, si no es que la más reservada y discreta. Aunque es posible que no tenga tantos bienes raíces como su multimillonaria hermana Kylie, Kendall ha vivido en algunas casas hermosas y su casa actual parece ser la más agradable de todas. Compró la mansión hace unos años, pero recientemente la personalizó y la hizo suya. Aparentemente pasó más de un año renovando el lugar, solo para asegurarse de que fuera perfecto. Kendall dijo sobre su casa en Los Ángeles, Me gusta una casa que tiene carácter. Cuando entré a este lugar me sentí atraída inmediatamente por el ambiente pacífico y español de las casas de campo. Mi vida implica mucho caos, viajes y mucha energía, así es que quería un hogar que se sienta sereno, un lugar donde simplemente puedo desconectarme y relajarme. En 2017 Forbes nombró a Kendall como la modelo mejor pagada del mundo y aunque puede que sea un poco más reservada que sus hermanas, está ganando un montón de dinero. Actualmente su patrimonio neto estimado es de unos 45 millones de dólares o más. Nada mal para una joven de 24 años. Obviamente con esa cantidad de dinero, Kendall puede comprar y renovar las casas que quiera. De hecho, antes de vivir en su casa actual, Kendall tenía una mansión moderna cerca de Sunset Strip en Hollywood. Fue su primera gran compra en términos de bienes raíces. La casa anteriormente le pertenecía a una de mis parejas favoritas en el mundo, John Krasinski y Emily Blunt. Kendall pagó 6.5 millones por este lugar que tenía 445 metros cuadrados en tres pisos con seis recámaras y cinco baños. Escondida al final de un camino de entrada privado en uno de los vecindarios más elegantes de Hollywood Hills, esta casa fue exquisitamente diseñada y construida y también ofrece hermosas vistas de Los Ángeles. Había techos altos y paredes imponentes ideales para colgar mucho arte. También tenía un ambiente interior exterior en toda la casa. Una puerta de acero y madera de gran tamaño se abría para entrar a la gran sala la cual era enorme y tenía ventanas de piso a techo y detalles en ladrillo. Cerca estaba la cocina gourmet con gabinetes italianos, mostradores de mármol y una gran isla central. Otros aspectos destacados incluyen un bar, una sala multimedia, una chimenea independiente y un gimnasio en casa. Sin mencionar que también había un vestidor de gran tamaño en la suite principal para guardar y acomodar toda la ropa de la modelo. Una de las mejores características de la casa anterior de Kendall sin duda era la terraza de la azotea. Las puertas corredizas de vidrio en el tercer piso se abren a este espacio de patio adornado con un área de comedor, sala y chimenea. Que podría asegurarles que es el sueño de cualquier artista porque además de ofrecer vistas de las colinas y prácticamente toda la ciudad incluyendo atardeceres y amaneceres de impacto, de la terraza también se puede ver la piscina. En el nivel inferior donde se encuentra la piscina también había otra chimenea al aire libre para relajarse. Pero a pesar de que la mansión de Kendall era muy segura y estaba en una comunidad cerrada, entraron a su casa después de vivir ahí durante aproximadamente un mes. Según TMC, se robaron alrededor de 200 mil dólares en joyas entre otras cosas de valor, aunque esta tampoco fue la primera vez que le robaron a Kendall. Ella dijo que también le robaron en su antiguo condominio y declaró, me robaron, tuve acosadores que literalmente irrumpieron mientras estaba en casa, sucedió demasiadas veces y me sentí atrapada. Después de esto, Kendall se deshizo rápidamente de su casa en Hollywood Hills West a pesar de que apenas pudo disfrutarla. La vendió por 6.85 millones de dólares en un acuerdo cerrado fuera del servicio del listado múltiple. Al menos con el precio final ganó alrededor de 350 mil dólares más de lo que pagó por la casa en 2016. En 2017, Kendall invirtió en una nueva casa, una mini mansión de estilo español Beverly Hills. La casa le costó 8.55 millones de dólares y está ubicada en una calle privilegiada después de las puertas vigiladas de Mulholland Drive. Un lugar perfecto para una celebridad de su estatura. Como mencioné, la casa solía pertenecer a Charlie Sheen y desde que Kendall compró el lugar decidió que quería transformarlo en un santuario totalmente suyo, cambiando la decoración de Charlie y el ambiente y vibra de la casa. Su casa se encuentra en un poco menos de una crea de tierra y el interior se extiende por 615 metros cuadrados con cinco recámaras y seis baños. La casa de Kendall ofrece un patio acogedor con una fuente y también tiene un gran comedor, una oficina, una sala familiar y una cocina gourmet totalmente equipada. También había un teatro en casa que Charlie Sheen decoró con un diseño algo exagerado en color todo rojo. Pero Kendall ha hecho algo totalmente diferente en esta habitación y ya se los mostraré en un momento. Al abrir las puertas de su casa de estilo mediterráneo para Architectural Digest, Kendall reveló su preferencia por los tonos neutros y un ambiente orgánico. Y con la ayuda de los diseñadores Waldo Fernández y Kathleen y Tommy Clements, la modelo y estrella de reality pasó un año renovando su casa y creó un espacio sereno con una paleta cálida y minimalista. El espacio más acogedor parece ser la sala de estar que ofrece una chimenea, dos grandes sofás, una enorme alfombra de pelo blanco y techos con vigas de madera. Prácticamente cerca del bar encontramos un tocador en tonos oscuros con un lavabo de piedra que pesa alrededor de 136 kilos. Kendall transformó la cocina en un espacio de ensueño con encimeras de mármol, gabinetes color verde botella y una gran isla la cual le encanta porque aparentemente ahora ya disfruta de cocinar. Junto a la cocina también está la sala de televisión de Kendall que se abre al patio exterior. También hay una oficina con otra chimenea la cual está adjunta a un pasillo largo y super iluminado que también conduce al patio. Además de todos los toques contemporáneos como sofás personalizados y arte único, Kendall mostró su gusto por piezas de época como una alfombra turca antigua, un diván francés del siglo XIX y un conjunto de taburetes de cocina de teca diseñados por un arquitecto de mediados de siglo. Kendall dijo que estaba muy orgullosa de su propiedad recientemente renovada y declaró:"Esta es la primera casa que hago por completo y creo que es un reflejo genuino de quién soy y de lo que me gusta. Al final todavía soy una mujer joven en Los Ángeles y solo trato de divertirme". ¿Y recuerdan ese cine anticuado que cambió? Bueno, en lugar de modernizarlo, Kendall optó por convertirlo en algo completamente diferente. Este espacio, que ahora he creado en un estudio de arte, fue un teatro de cine durante el primer año que viví aquí. Pero tenía una idea, estaba muy estresada, estaba trabajando mucho, y yo y mis amigos solo viajamos al patio y pintamos. Yo estaba diciendo que lo hago todo el tiempo y no uso este espacio como un teatro tanto, así que lo convertí y me encanta. Sí, lo convirtió en un estudio de arte porque ella misma ha dicho que a pesar de que no es ninguna experta, pintar es algo que encuentra muy terapéutico. Y la entiendo porque aunque yo tampoco soy buena, me encanta pintar. Todos deberían intentarlo de vez en cuando para quitar el estrés. Es una gran terapia. Kendall también hizo otro gran cambio, convirtiendo dos dormitorios en un probador bautizado como la habitación de Hannah Montana y una habitación glamurosa para que la peinen y maquillen. Miren, ella es modelo y creo que fue muy lista al poner una habitación al lado de la otra. Estas son como sus oficinas y donde seguro pasa un montón de tiempo. En las paredes de la habitación glamurosa hay portadas de revistas enmarcadas en donde aparece Kendall. Su suite principal tiene techos con vigas, una cama enorme y aparentemente muy cómoda. También hay puertas de vidrio para salir al jardín y una zona de estar adicional o un salón lounge independiente con todo y chimenea. Kendall dice que de todos los espacios de su hogar, el baño de su habitación puede ser el que más renovó. Algunos cambios estructurales significativos incluyen expandir la ducha al doble de su tamaño, agregar vidrio para que se sintiera más abierta y elevaron los techos. Pero la pieza más destacada aquí tiene que ser la enorme bañera de latón de Catchpole and Rye. En el exterior, el patio trasero de Kendall está rodeado de árboles que ofrecen muchísima privacidad. Gracias a la forma enuda en la casa, muchas de las habitaciones tienen puertas de vidrio que abren al hermoso patio trasero. Ahí encontramos muchos asientos, una gran zona de césped y por supuesto una piscina y un jacuzzi. Y bueno, ahora sí podemos decir que hemos visto la casa actual de Kendall Jenner así como la casa del oeste de Hollywood en la que vivió brevemente antes. Y parece que después de un año de renovar por completo su casa y convertirla en su santuario con un ambiente cálido, tonos tierra y mucho arte que se adapta a su gusto, Kendall está feliz y enamorada de su casa y seguro se quedará aquí por lo menos unos cuantos años. Y aunque puede que esta no sea tan masiva como la mansión que más bien parece resort de su hermana Kylie en Homeby Hills, creo que Kendall tiene todo lo que cualquiera desearía, desde la piscina, el jardín y hasta un estudio de arte. Por lo menos yo me siento muchísimo más identificada con el gusto de Kendall que con el de cualquiera de sus hermanas. Su casa es sumamente acogedora, cool, divertida, vintage pero contemporánea, tiene arte, luces neón, en fin, creo que es todo lo que yo podría pedir. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál fue su habitación favorita en la casa de Kendall? Díganmelo en la parte de los comentarios. Y bueno, creo que con eso terminamos el house tour de Kendall Jenner. Espero que les haya gustado el video, si fue así ya saben que me lo pueden hacer saber con sus likes y compartiendo el video y dejándome comentarios bonitos en la parte de comentarios. Y también díganme de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Byeee!